Gracias, presidente, y gracias a todos por sus intervenciones. Voy a intentar, me pide el presidente, en rapidez, porque sé que tienen ustedes una comparecencia y no quiero entretenerles más de la cuenta. Yo creo que en varias intervenciones se ha reprochado a una medida en que yo no haya hecho referencia al papel que han tenido las entidades en la crisis financiera. Yo creo, o yo por lo menos no he entendido, quizá equivocadamente por mi parte, que esto era el objeto de la comisión, sino que ya nos estamos centrando en uno de sus efectos concretos. Desde luego, yo creo que nadie puede desconocer que la crisis tiene origen en unas prácticas bancarias determinadas, no propias del sistema de banca que hacen los bancos españoles, que es una banca minorista, tiene origen en prácticas de banca mayorista, de bancos de inversión, pero que la interconexión entre los sistemas bancarios y el contagio entre mercados, al final, pues no se ha puesto este problema en suerte. Y, por otra parte, que tampoco somos conscientes del papel que han tenido las entidades financieras en la burbuja inmobiliaria. Pues también he entendido que no era el objeto directo de la comisión, pero, por supuesto, yo creo que no se puede desconocer que todos, y cuando digo todos, las administraciones públicas que se financiaban gracias a las plusvalías, en el caso de las entidades locales, las comunidades autónomas que se financiaban gracias al impuesto de transmisiones patrimoniales, los bancos que ganaban muchísimo dinero concediendo operaciones de endeudamientos, los propietarios del suelo que vendían sus suelos a precios astronómicos, los gobiernos que informaban de crecimientos espectaculares en el PIB gracias, básicamente, a un sector inmobiliario. O sea, que yo creo que todos tenemos que reconocer nuestra participación, es decir, todos nos cegamos en esta especie de burbuja y, precisamente, porque todos contribuimos a ella es porque llegó y alcanzó las dimensiones que tuvo. O sea, que en ese sentido, si no lo he hecho es porque pensé que eso se da, por supuesto, pero, vamos, no tengo ningún empacho en reconocer esa participación. Se me ha dicho que posiciones inmovilistas, yo he partido de la base de reconocer el problema y yo he dicho que hay que buscar soluciones. Lo que he dicho es que hay soluciones que me parecen buenas, que son las soluciones que atajan el problema con medidas transitorias y temporales, tipo Código de Buenas Prácticas. Ya he dicho que si se considera que los umbrales son estrechos o insuficientes o dan que había pocas personas, estamos dispuestos a que, por parte de la Administración, con la exclusión, eso sí, ya lo he dicho, de la dación, que tiene unos efectos que, como les he explicado a veces por los juicios que hacen las agencias de calificación, van incluso más allá de lo que las propias entidades financieras podemos calibrar, pero fuera de eso, todo lo que sea renegociar, que al final es lo que verdaderamente solventa el problema. O sea, el problema es dar alivio al acreditado que no puede pagar e intentar mejorar las condiciones de su financiación para permitir que pueda pagar en la medida de lo posible. Decía la señora Iglesias que si en las refinanciaciones los bancos se lucraban, pues verdaderamente no. Cuando alguien no puede pagar, la única posibilidad razonable de financiarle es dándole mejores condiciones, porque si no te puede pagar en las originales y si en las empeores todavía va a poder pagar menos. Con lo cual, es bastante contradictorio el pensar que los bancos se están aprovechando. De hecho, no olviden ustedes, y estamos dispuestos, bueno, por supuesto, a que se estudie por parte de los grupos la ampliación del Código de Buenas Prácticas, la refinanciación, que es la medida básica del Código de Buenas Prácticas, que es lo que evita entrar en situación de impago y es lo que verdaderamente conserva la propiedad y el uso por parte de la vivienda de su propietario, establece unas condiciones de financiación absolutamente favorables, tanto por lo que hace a prolongación de plazos hasta 40 años, diferenciales de tipo de interés del 0,25%, cuando hoy, créanme ustedes, nadie encontraría un crédito hipotecario con un umbral o con un diferencial inferior al 2, al 3% hoy en día y con una limitación de los intereses de demora a un tipo bastante bajo. ¿Me hablan ustedes de los intereses de demora? Pues, en fin, cada entidad cobra unos intereses distintos. Los intereses de demora tienen dos finalidades, una finalidad resarcitoria de los perjuicios que se causan por el incumplimiento y una finalidad de prevención o de estímulo para evitar el incumplimiento. Los propios órganos judiciales, la propia abogada general de la Unión Europea ha reconocido estas dos finalidades y, sobre la base de eso, afirma que es razonable que los intereses de demora sean sustancialmente más altos que los intereses remuneratorios pactados en la operación. ¿A partir de ahí que hay supuestos concretos de intereses al 29%? Yo no puedo decir que me parece razonable el interés al 29%. No me parece razonable. Atájense los supuestos concretos de intereses excesivos. ¿Cuál es la fórmula para determinar el interés de demora razonable? Pues no lo sé. La verdad, tenemos hasta una junta de jueces en Valencia que ha dicho que le parece razonable cuatro veces el interés legal del dinero. Personalmente, no sé si el interés legal del dinero es un tipo de interés muy conectado con lo que es el coste de la financiación bancaria. A mí me parece mucho más razonable algo que sea un sobreprecio al interés remuneratorio de la operación. En ese sentido, hay en algunos ámbitos, por ejemplo, la ley de morosidad de las operaciones comerciales. Hace poco había una resolución de la Dirección General del Tesoro estableciendo un 7% de carga para evitarla o para fijar los intereses de demora por mora en operaciones comerciales. Quizás sea una fórmula más ajustada. En todo caso, insisto, puedo compartir con ustedes que, desde luego, un interés de demora, el 29% es un interés excesivo. El interés de demora tiene que ser sustancialmente más alto porque tiene que estimular el pago, tiene que disuadir del impago, del incumplimiento. Dicho lo cual, búsquense fórmulas. Se me reprochaba por parte de algún grupo que por qué las entidades no habían tomado la iniciativa. La verdad es que, una vez que el contrato está celebrado y, en muchos casos, se ha cedido el crédito a un tercero, la capacidad de disposición que sobre las condiciones del crédito tiene la entidad son muy limitadas. Es decir, el crédito ya no es de la entidad, es de un tercero. Con lo cual, en ese sentido, entiendan que a veces las entidades tienen ciertas limitaciones para hacer frente a esas iniciativas. En diversas intervenciones se ha hablado de la situación del sobreendeudamiento. Bueno, la verdad es que yo creo que el tema del sobreendeudamiento o la segunda oportunidad es algo que quizá debería ser objeto de una consideración más profunda y quizá este proyecto o el acometer en este proyecto medidas parciales para el sobreendeudamiento. Si me lo permite, quizá sea un poco precipitado. Ha habido trabajos en la Comisión General de Codificación, en la sección mercantil, donde sesudos, juristas han estado meses trabajando en el sobreendeudamiento. No es un tema fácil. Quizá esto sea de entidad suficiente como para justificar otro proyecto distinto sobre la base de unos trabajos prelegislativos de mucha más entidad. Es cierto que somos de los pocos países europeos que no lo tenemos. Lo tuvimos en su momento. El concurso de acreedores del Código Civil, que desapareció para deudas civiles, y una ley concursal que quizá es desproporcionada para una situación de insolvencia a una persona física. Es posible que haya que acometerse esa regulación, pero quizá el hacerlo en este trámite de enmiendas quizá no sea el momento oportuno. Y el establecer medidas aisladas del sobreendeudamiento, exclusivamente haciendo recaer sobre el acreedor hipotecario el esfuerzo de salir al paso de esa situación sobreendeudamiento, cuando puede haber otros acreedores, pues quizá no sea todo lo equilibrado que se deba. Fallidos del crédito promotor. Se ha dicho en algún momento que la banca se ha apoyado en fondos públicos para solventar sus problemas, que debe haber corresponsabilidad en la solución del problema. Bueno, estas expresiones con carácter genial de que la banca recibe fondos públicos habría que distinguir. No todas las entidades han recibido fondos públicos y, en concreto, yo represento a entidades que no han recibido fondos públicos. Eso hay que dejarlo por delante. ¿Que no hemos colaborado o no tenemos voluntad de solventar el problema? Yo creo que lo he puesto de manifiesto. Lo que discrepo es en alguna de las fórmulas para adoptar soluciones al problema. Ahora, lo que sean fórmulas transitorias, yo creo que la banca ha estado ahí y ha estado ahí renegociando y en una labor a veces callada y no todo lo conocida por parte del gran público, aunque sí por cada deudor individual. Yo creo que, a pesar de que el código, como decía el portavoz del Partido Popular, de buenas prácticas, incluso en su configuración actual, termina en dación, es un código al que las entidades se han adherido masivamente. O sea, que yo creo que así que ha habido voluntad de colaboración en eso, en la paralización de los lanzamientos, incluso en muchos casos mucho más allá de los umbrales que establece el propio decreto ley. Habrán visto que han desaparecido de las portadas de los periódicos los supuestos de lanzamientos porque no se están haciendo lanzamientos. Y habrá excepciones, porque cuando hablamos de grandes números, desde luego, pues, en fin, siempre habrá excepciones. La contribución al Fondo Social de Viviendas. O sea, que yo creo que aquí, y si se me ha entendido mal lo siento, yo creo que la banca tiene buena disposición. Lo que pasa es que establece, o lo que he querido transmitir es que no todas las medidas, aunque tengan el mismo contenido, son inanes o tienen los mismos efectos dependiendo de cuál sea el vehículo jurídico a través del cual se instrumentan. Y lo que se puede admitir en una norma temporal o en un código de asunción voluntaria no tiene el mismo efecto que la misma disposición establecida como modificación al régimen general. Yo creo que es una diferencia de matiz importante, pero es una diferencia. Y no sé si me dejo alguna cosa más. Cláusulas abusivas. Bueno, por supuesto que ha podido haber cláusulas abusivas. Cuando hablamos de millones de operaciones hipotecarias, desde luego, siempre podemos asistir a que en operaciones concretas haya alguna cláusula abusiva. En todo caso, ya he dicho antes cuáles son los diferentes filtros que establece la normativa española, que al final se configuran como salvaguardas al deudor para que, con carácter previo a la firma del contrato y durante la firma del contrato por el asesoramiento del control del notario, el control posterior por el legislador y, en última instancia, por el control de los tribunales de justicia, pueda superarse esa situación. Lo que, desde luego, creo que no es razonable decir es que, con carácter general, los contratos hipotecarios están plagados de cláusulas abusivas. No. Con independencia de lo que he dicho respecto de los intereses de mora y, desde luego, de supuestos de intereses de mora extremos que puedo compartir con ustedes en que no son aceptables. Y, señor presidente, no les quiero ya entretener más. Gracias. Gracias.